Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Paulo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 15 de diciembre. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufanirías. En el control técnico nos acompaña Alessandro Carucci y desde la redacción los integrantes de todo el equipo de Vatican News en lengua española les dan sus saludos. El Santo Padre acaba de hacer entrada al aula Pablo VI para iniciar su catequesis. En este caso sería la cuarta catequesis dedicada a la figura de San José. De hecho, estas catequesis comenzaron el pasado 17 de noviembre y se han dedicado a San José, San José y el ambiente en el que vivió. El Santo Padre saluda. Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, si alguno no se equivoca en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La lengua es un miembro pequeño, pero alardea de grandezas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un gran bosque. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre San José. Después de haber ilustrado el ambiente en el que vivió, su papel en la historia de la salvación y su ser justo y esposo de María, hoy quisiera considerar otro aspecto importante de su figura, el silencio. Tantas veces hoy necesitamos silencio. El silencio es importante. A mí me llama la atención un pasaje del libro de la Sapiencia que estuvo y que fue leído pensando en la Navidad. El silencio decía que todos estaban en el profundo silencio y tu palabra descendió. Es decir, en el momento de mayor silencio, Dios se manifestó. Es importante pensar en el silencio porque la palabra no hay tanto valor siempre. Los evangelios no relatan ninguna palabra de José de Nazaret, ni una palabra no ha hablado nunca. Eso no significa que él fuera taciturno, ¿no? Hay un motivo más profundo. Con su silencio, José confirma lo que escribe San Agustín. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Es decir, que la vida de Jesús, la vida espiritual crece. Las palabras disminuyen. Lo podemos llamar como papagallismo, eso de tanto hablar. El mismo Juan Bautista, que es la voz que clama en el desierto, preparad del camino del Señor, dice sobre el verbo, es preciso que él crezca y que yo disminuya. O sea, él tiene que hablar y yo tengo que estar callado. José, con su silencio, nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carna en Jesús. El silencio de José no es mutismo, es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad. Una palabra habló el Padre, que fue su hijo. Una palabra habló el Padre, que fue su hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma. Jesús creció en esta escuela, en la casa de Nazaret, con el ejemplo cotidiano de María y José. Y nos sorprende el hecho de que él mismo busque espacios de silencio en sus jornadas e invitará a sus discípulos a hacer tal experiencia. Vengan también ustedes, aparte, a un lugar solitario para descansar un poco. Qué bonito sería si cada uno de nosotros en el ejemplo de San José lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta, de par en par, precisamente por el silencio. Pero todos nosotros sabemos por experiencia que no es fácil. El silencio nos asunta un poco. y mucha gente tiene miedo del silencio. Tiene que hablar y hablar y hablar. Y el silencio no lo puede aceptar porque tiene miedo. El filósofo Pascal observaba que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saber quedarse tranquilos en una habitación. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de San José a cultivar espacios de silencio en el que puede emerger otra parola, la del Espíritu Santo, la del Espíritu Santo que habita en nosotros. No es fácil reconocer esta voz que muy a menudo se confunde junto a los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que habitan en nosotros. Pero sin este entrenamiento que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra habla. Sin la práctica del silencio, se enferma nuestra habla. De hecho, nuestras palabras se pueden convertir en adulación, en vanagloria, en mentira, maledicencia, calumnia. Es un dato de experiencia que como nos recuerda el libro del Eclesiástico, muchos han caído a filo de espada. o sea, mata más la lengua que la espada. Jesús lo dijo claramente, quien habla mal del hermano y de la hermana, quien calumnia al prójimo, es homicida. Nosotros no creemos esto, pero es la verdad. Nosotros no sabíamos todos a los que podemos asesinar y matar con la lengua. La sabiduría bíblica afirma que muerte y vida estarán en poder de la lengua. El que la ama comerá su fruto. Y el apóstol a Santiago en su carta que leímos al principio desarrolla este antiguo tema del poder positivo y negativo de la palabra con ejemplos deslumbrantes. Si uno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. También la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres hecho a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Este es el motivo por el cual debemos aprender de José a cultivar el silencio, ese espacio de interioridad en nuestras jornadas en las que damos la posibilidad al espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos. No se trata de caer en un mutismo, pero es silencio. Pero tantas veces estamos haciendo un trabajo y cuando terminamos inmediatamente buscamos el celular, el teléfono y siempre estamos así. Esto no ayuda. esto nos hace resbalar en la superficialidad. La profundidad del corazón crece con el silencio. Hay que dejar espacio a la sabiduría, a la reflexión y al Espíritu Santo. No tengamos miedo de los momentos de silencio. Nos hará mucho bien. Y el beneficio del corazón que tendremos sanará también nuestra lengua, nuestras palabras y sobre todo nuestras elecciones. De hecho, José ha unido la acción al silencio. Él no ha hablado, pero ha hecho y nos ha mostrado así lo que un día Jesús dijo a sus discípulos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Silencio. Palabras fecundas cuando hablemos. ¿Se acuerdan de esa canción italiana? Palabras, palabras, palabras que no son sustanciales. silencio y morderse la lengua también de vez en cuando porque tantas veces uno puede terminar diciendo estupideces. Bueno, concluimos con una oración. San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, arredescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnian, las calumnias y las maledicencias. Y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén. El Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los Evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús, la palabra de Dios hecha carne y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad, pero no nos aflijamos, sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan sólo palabras buenas de bendición, de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo bandegas por allí. Pidamos al Señor Jesús por intercesión de San José que nos libre de los pecados de la lengua, el odio, la calumnia, la difamación y nos conceda la gracia de que nuestras obras coincidan con nuestro hablar y que seamos ante los demás testigos alegres y creíbles del amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y bien, así el Papa ha hecho llegar ya sus saludos a todos los fieles de lengua española. En Scorsiore le ha venido una devastante explosión. En horas hace algunas horas hubo una gran explosión en el norte de Haití y han muerto muchas personas y entre ellos muchos niños. Pobre Haití. Es una cosa detrás de la otra. Es un pueblo que sufre mucho. oremos y oremos por Haití. Es gente buena, gente religiosa, pero que está sufriendo mucho. Estoy muy cerca a los familiares y a las personas de esa ciudad e invito a todos para que oren por estos hermanos y hermanos así sufrientes. Ahora sí, el Papa saluda en italiano. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la parroquia de Santa María del pueblo en Surbo, leche. A los futbolistas de la Selección Nacional de All Italia de Roma y a los miembros de la Orden de las Profesionales de Enfermería de Arezzo. Me complace dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela Bartolena de Livorno, acompañados por sus profesores y diversas autoridades. Queridos niños, les agradezco su visita y los animo a cultivar los valores de la solidaridad y el diálogo fraterno. Por último, mi pensamiento va de manera especial a los ancianos, los enfermos y los jóvenes y a los recién casados. Queridos ancianos y enfermos, gracias por su ejemplo. les pido que lleven su cruz con la paciencia mansa y dócil de San José. Queridos jóvenes, los invito a mirar a San José como guía para sus sueños de juventud. Queridos esposos, que encuentren en la Sagrada Familia de Nazaret las virtudes y la serenidad para un camino en la vida. A todos, mi bendición. Amén. 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 dunklați Amén. Bendito vos, Omnipotas Deus, Pata, Exilios e Espíritus Santos. Amén. Amén. Y bien, acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Un minuto aquí, Udere, gracias. Hemos llegado así al final de esta audiencia general. Un feliz día para todos. De quien les habla Alina Tufani Díaz y en nombre de los demás integrantes de la redacción de lengua española de Radio Vaticana, Vatican News, reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.